Saludo a Fernando Hoyos, precisamente, quien es el director de la Administración Portual Integral en Cabo San Lucas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Saludos, Armando. Saludos a tu público. Un placer. Sabemos que estás muy ocupado. Cuéntanos, ¿ustedes también han resentido los recortes de Fonatur en cuanto a lo que solían recibir para mantenimiento y otras actividades? Te comento, Armando, que por ahora nos estamos manejando todavía en el programa de presupuestos dos mil veinte. Hemos estado justificando las necesidades de atención para el dos mil veintiuno. Y si bien, como lo comentas, estamos en una etapa de austeridad, como lo ha dictado el Poder Ejecutivo, los proyectos de inversión justificados y que son una necesidad serán atendidos con prontitud. Entre estos, te comento, por parte de lo que le corresponde al puerto de Cabo San Lucas, tenemos contemplado seguir con el programa de desasolve de la red de drenaje, continuar con la segunda etapa de la mejora del alumbrado, que de hecho en este momento vengo llegando de adquisiciones de materiales para poder reemplazar unos bulbos. Oye, perdón, lo del drenaje ya nos están dando estas fugas ahí en la marina, que de repente llegan unos olorcitos que hay, hay, caray. Fíjate que en lo usual, que en algún momento se nos convirtió algo recurrente, allá en el troncal nororiental que colinda con alguna plaza y unos centros comerciales, ahí fíjate que lo controlamos, lo logramos controlar, se colocó una bomba para poder circular los fluidos al cárcamo, pero estamos poniendo atención y ya fue motivo de inicio de una investigación con el organismo operador local para una tubería que está transversal y que no forma parte del recinto portuario. Esta línea ya se sondeó y no corresponde, según la sonda física que se introdujo, a la conexión del drenaje que corre por el recinto portuario. En esta semana vamos a tener acercamientos con el organismo, vamos a seguir investigando para poder corregir esto con prontitud, ya que como lo señalas, sí, en los últimos 20 días nos han estado llegando reportes, por lo menos cada semana de una vez en la madrugada, en donde se observan estos vertimientos que no son autorizados ni oficiales. Son de establecimientos, comercios, restaurantes, ¿no? De momento lo desconozco con precisión, Armando, estamos en el proceso de investigación, por lo pronto ya se introdujo una sonda física y esta red o esta línea de tubería corre de manera transversal a la red de drenaje, es decir, viene posiblemente del exterior del recinto portuario. Cabe hacer mención que no es la única línea, hemos identificado otras líneas más. Algunas sí han demostrado tener sus permisos en regla, son aguas que se pueden devolver al espejo de agua y que corresponde a los límites de control. Aparte de lo del alumbrado, ¿qué otras cosas estás invirtiendo? Los baños, por ejemplo, ya están funcionando y están limpios en la Marina, aunque ya no tenemos ahorita pasajeros de cruceros, pero bueno. Sí, mira, se aprovechó esta etapa de pandemia para que de manera razonable y siguiendo los protocolos de salud, se invirtieran los dineros que nos autorizaron para reconstruir, remodelar los baños, que ya era una necesidad no nada más del inicio de mi gestión, esto ya tenía más de siete años, que era una necesidad, y ya están en estado funcional, tanto los de la parte interior de la terminal de pasajeros como de la parte exterior. Adicionalmente, se hizo un arreglo que ya no se necesitaba en el cuarto de bombas, se hicieron nuevas canaletas, nuevos tubos para la red de drenaje que también ya estaba obsoleta. Recordemos que estas instalaciones datan de 1997 y que no se les había dado un mantenimiento mayor como ya lo merecían. Adicionalmente, cambiamos el 50% de la red de alumbrado general del recinto portuario, ya funciona a través de lámparas LED, vamos el siguiente año por el resto, por el 50% restante, para así completar los 2.7 kilómetros lineales que tiene la dársena del cuarto de cabo San Lucas. En la inversión, como bien lo citas, si bien hemos sufrido el recorte presupuestal, cabe hacer mención que si se justifica, y es una necesidad para bien común, el sistema de gobierno actual de México permite, bajo algo que se llama OLI, que son oficios de liberación de inversión, poder direccionar recursos que no se ven autorizados en el presupuesto para atender necesidades de la sociedad. Y es ahí lo que estamos utilizando para el sistema de dragado, que vamos a dragar el puerto posiblemente el siguiente año, y atender el cambio y el mantenimiento mayor a la red de drenaje de la área que te comentaba, del troncal nororiental, en una participación conjunta de las diferentes áreas de Fonatur. Oye, tenemos el tiempo ya encima, pero un comentario breve. ¿Qué tanto calculas tú, que conoces muy bien todo lo que se recibía, todos los ingresos, o lo que se gastaba en la varina por parte de los cruceristas, que ahora no hay cruceristas? ¿Cuánto es el agujero, más o menos, mensual? Vamos a verlo de esta manera. Esperábamos 220 arribos para el año 2020, y apenas vamos a llegar a 54 arribos registrados. No tenemos contemplados ningún otro arribo más. Cada arribo nos generaba en ingresos, vamos a calcular, de entre 40 y 60 dólares por pasajero, tomando el promedio de que cada crucero arriba con 2.000 a 2.200 pasajeros, algunos con más. Esta cantidad en dólares se deja de recuperar por aproximadamente, si me lo permites, esta cantidad se deja de recibir en un aproximado de 2 millones de dólares. Esa es la pérdida directa en cuanto a cruceros a cruceros de manera mensual. Eso es lo que se dejó de percibir. Esperemos que ahora, en las reuniones de diciembre, entre las líneas navieras y la Autoridad de Salud en Estados Unidos, podamos conocer los nuevos alineamientos 2021 e iniciar operaciones, yo estimo, para tal vez el mes de marzo. Pues ojalá, ojalá, porque sí es mucho dinero, mucha gente que vivía de la derrama económica que generaban estos pasajeros, además de las posibilidades de inmobiliarios o de tiempos compartidos o de regresar al destino ya por su cuenta, no en crucero, en fin, es una afectación que va a tardar tiempo en recuperarse. Ni hablar, te agradezco mucho toda esta información, Fernando, y estaremos en contacto más adelante, si nos lo permites. Gracias, Armando, muy amable, y saludos a tu público. Fernando Hoyos, director general de aeropuerto, aeropuerto de puerto, de administración de puerto, portuario, LAPI.